Aquí en ATV para estar junto al lado de esta banda, la banda del colegio La señora de Guadalupe, que ojos de colegio, ganador entre las mejores bandas Usted es orgulloso 100% de su logro Siempre señorita, venimos de Comas, un colegio ganador, este año no ha sido la excepción Hemos ganado el primer puesto en inicial, primer puesto en secundaria Y siempre adelante con nuestra comunidad Me encanta porque ustedes están inculcando desde chiquitos el amor por el Perú Gracias por estar acá presentes aquí en este despegue junto con la banda que toca hermoso además Pero ellos nos dijeron, ajá, tocamos lindo pero con una condición Que también la brigada canina de la policía haga un baile lindo Y claro que sí, porque los perritos también bailan marinera ¿Lo vemos juntos? Vamos para acá, acá estamos Eso Aquí estamos junto con la policía canina pionera en el adiestramiento de los canes en Latinoamérica Y estamos viendo cómo bailan su marinera hermosa, los perritos A ver Eso Mira, mira esta belleza, qué lindo A uno le provoca bailar también, sí o no Qué bonito Palma pues, qué bonito, bravo, muy bien Ahora, pero me estaban comentando que además la marinera también hay guayas pues Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Cómo se llama este perrito? Ahora, a ver, vamos a verlo ¿Cómo se llama este perrito? Él es Luca de raza Viguel y va a hacer el izamiento de bandera Ahí su guía se pone en la distancia y él tiene de la cuerda izar la bandera Muy bien, como estamos viendo Ahí el izado la bandera del Perú y va a ser, y va a comenzar a cantar el himno nacional como lo estamos escuchando Muy bien Luca Mira, está cantando junto a él Claro, exacto, está cantando el himno nacional Y hace uno de los características que tiene la policía Luca Qué bonito Ahora, ¿desde cuándo es que empiezan ustedes justamente a enseñar este adiestramiento a los perritos? Los canes, a partir de los seis meses de edad ya los presentamos en el mundo ¿Y nos puedes presentar a cada uno de los que tenemos acá, por favor? Voy para acá, ¿cómo se puede hacer? A ver, me juego un poquitito ¿Cómo está? Muy buen día ¿Quién tenemos? Buenos días Él es Tiago, tiene cuatro años de edad Es un perrito de raza caniche Es un buza Sí ¡Qué bonito, ¿no? Sí, bueno, que estoy bien Y acá, acá tenemos a... Slinky Es un cambígel, es hermano de Luca Y él tiene números también acrobáticos para... ¿Pueden moverlo? ¿Qué sí? ¿Por qué no? Vamos Estamos en 28 de julio, es un día de fiesta Así que, por supuesto que podemos con toda esta alegría de Perú A ver, ¿tú nos vas a contar lo que pasa? Sí, él es Slinky, como decía mi compañero, hermano de Luca Y él va a hacer el número del skate Va a patinar algunos metros, como viéndose Muy al... ¡Qué hermoso! ¿Puede ir con repetición? Va a repetir el ejercicio Si no, el piso como un poquito no ayuda Pero ahí Slinky se da... Tiene la habilidad de poder montar su patineta ¿Pero han visto... ¿Has visto, Julio, que mueve la patita Y que está moviendo la patita para avanzar? Sí, con eso de la ayuda a avanzar Con la patita derecha, él se impulsa para seguir avanzando ¡Qué lindo! Perdóname... Hay un perro que reza ¿Un perro que reza? ¿Dónde está el perrito que reza? A ver... Él es Beto, de raza Golden Retriever Y él va a rezar Ahí él pone su cabecita en reverencia ¡Ay, Dios mío! ¡Qué ternura! Sí, ahí al lado de su guía que también hacen la oración Hagamos entonces en este momento una oración por el país Para que salgamos adelante Que lo negativo sea a un lado Que el Perú y los peruanos sepamos siempre valorar lo nuestro Y que tengamos siempre la actitud arriba Exacto, así es Y ya vamos a ver a Dori Que así sea De raza Schnauzer Y va a hacer saltos por una bandera ¡Ay, ya! ¡Mira, qué bonito! Sí, es muy hábil Y aparte es muy ágil Como vamos viendo ahí ¡Wow! Va flameando su guía la bandera Y Dori va realizando algunos saltos ¡Pero qué alto salta! Sí, es muy ágil Dori es muy ágil Y tiene esta habilidad de saltar la bandera Pero no es poca cosa ¡Ay, qué barro! ¡Me sorprendí un montón! Dori es lindo A ver ¿Saru también va a hacer? Sí, también Saru hace algunos saltos ¡Ajá! ¡Muy bien! Saru, la elegancia del pelaje de Saru Encima de la pierna Encima de su guía Dori, Dori también quiere protagonismo Sí, exacto Y termina en los brazos de su guía ¡Ay, sí! Muy bien, Saru ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! ¿Y pesa ahí Saru, no? Sí, pesa... Bueno, 25 kilos más o menos En realidad es más pelaje Porque ellos son delgados Son delgaditos Sí, sí, son familia de los galgos La línea de los lebrel Son delgados Pero es hermoso justamente ver lo que hace Y también hace cositas, ¿no? A ver ¿Puede ser? No, sí A ver Ah, claro, lo que pasa es que cada uno de los canes Le hace caso exactamente a la guía ¿Cómo funciona el tema? Sí, sí, ya está familiarizado cada uno con su campo Porque lo tiene que criar desde los seis meses, como le digo Y tiene que crearse un vínculo, ¿no? Familiarización para que pueda trabajar con alegría el campo ¡Qué bonito! Y en realidad para ustedes, como también Todos los que amamos a los perritos Son su familia, ¿no? Sí, como le digo, hay que familiarizarse Son como los otros hijos También se vuelven parte de la familia, en realidad Ahí está el estiago de raza caniche gigante Y está vestido, ¿no? Como Simón Bolívar Y está realizando el ejercicio del equilibrio Ahí este ¡Wow! ¡Se queda quietecito! Sí Este can está a cargo del oficial Choques Y ahí está No tiene miedo a la altura ¿No? Ahí está diciendo ya Hasta ahí nomás ¡Qué bonito! Vamos a ver a otro can Hay un can que salta soga también ¡Ah! ¡Que salta soga! Ya, un atleta Podemos ver que salta soga se podrá o no A ver Ahí está nuevamente Machín El que baila el guaylas Machín hace todo Sí Todos tienen diferentes ejercicios Cada can tiene diferentes ejercicios Cada uno es también La habilidad del guía, ¿no? Para entrenar y sacarnos los números variados ¿No? Para todo el público Ahora que vamos a ver El equilibrio también, ¿no? De este... Este can se llama... Ella se llama Poli Es de raza Border Collie Y va a equilibrar encima de los zapatos de mi compañero Mira, se ha puesto ya una tablita Para que... Sí, para que ella pueda tener más estabilidad ¡Wow! Ahí está Pero es esta confianza máxima que hay entre el perrito con su guía Claro Es como le digo, ¿no? Es que se ha creado un vínculo de confianza entre ambos, ¿no? Ya se conocen, ¿no? Ya saben cómo sincronizar, ¿no? Los ejercicios Este es un can de raza Pastor Belga Magilnois Se llama Yuli Es imponente también Sí, sí Todos son hermosos en realidad Sí, este... Está a cargo de la suficial Pérez Y va a hacer... ¿Qué va a...? Ah, va a contar A ver ¿Acerco al micro? ¿Sí? ¿Qué hacemos? Sí A ver, vamos para acá A ver, vamos para acá Buenos días y feliz 28 ¿Qué hacemos acá? Vamos a ver cómo este Yuli Voy a montar de mis manos Voy a ponerle cuántos dedos ella va a poder contar, ¿no? Ya Yuli, haz tú Cuatro, cinco Cinco dedos Ahora le voy a poner dos dedos o siete en caso, ¿no? Ya Yuli, haz tú Faltaba, faltaba, ya estaba siete Muy bien Y ahora... A ver, los diez dedos, ¿no? Yuli, haz tú Buena, qué bonito Qué hermoso En realidad Tenemos uno último para cerrar Ahí está A ver, para cerrar ¿Qué tenemos? A ver Bueno, ahí vemos otra vez a Luca Va a ser el número del barril Y su guía lo va a mandar A que él con sus dos patitas de adelante Puede empujar su barril Muy bien Ahí él le va avisando Ya voy llegando Le dice Ya voy llegando de poquito Con sus dos patitas de adelante Se va apoyando para empujar su barril Es el número de Luca En realidad es hermoso verlos a ustedes Gracias por haber llegado aquí Presentes acá en esta transmisión hermosa Por engalenar y por alegrar este 28 Gracias Gracias por la invitación también Un saludo al Perú, ¿puede ser? Claro, felices fiestas patrias para todo el Perú Y que pasemos un bonito 28, un bonito 29 en el desfile